La música y la danza, Dora Berry, Universidad de Memphis, Otoño 2015. La música y el baile. La increíble variedad de música y baile en el mundo hispánico es un resultado de las ricas y diversas tradiciones culturales. Estas tradiciones musicales datan de la Edad Media con cantos religiosos y viven aún en las canciones modernas que hacen libre uso de los ritmos y los sonidos latinos. Los ritmos latinos tienen raíces europeas, indígenas y africanas. La música y el baile y sus regiones. Tenemos un mapa de España, el baile típico, el flamenco y la guitarra, un instrumento muy usado en España. Se asocian algunos tipos de música y baile hispánicos con ciertas regiones. Por ejemplo, el flamenco y la guitarra clásica con España. Por ejemplo, los mariachis y la música ranchera con México y con partes del suroeste de los Estados Unidos. Por ejemplo, la cumbia con Colombia, el tango con la Argentina y la música andina con el Ecuador y con el Perú. Por ejemplo, en los países caribeños tales como Puerto Rico, la República Dominicana, Cuba, Panamá, Venezuela, Colombia, predominan la salsa, el merengue, la bachata, la rumba, el danzón, el cha-cha-cha y el mambo. Por ejemplo, entre estos bailes típicos o folclóricos de las naciones hispanoamericanas se encuentran el jarabe de México, el pericón de Argentina y Uruguay, el chuc de El Salvador, el tamborito de Panamá y el palo de mayo de Nicaragua. Muy bien. Enjoy the music and the dance. Adiós.